Mamadero Se me tengo que fumar Ni decirme a mi que se me salió el juego y tuve que me atender ahora con otra ch... con otra ch... con otra ch... Hola? Me hagas de chuparle el culo chileno tengo No... Que sabor tendrá? Chucha huella po... A mar? Frutos de mar FRUTOS DE MAR ¿Estás segura? ¿Va al paraíso? Ah, se me cerró Steam, se me cerró... ¿El origen? What? Se te cerró el lollo también Uhhh Uhhh los dos tanques, miren el otro tanque Uy esta tirada... La tirada... La que lo corría... ¿Qué hiciste a mi? Pues... Hola! No entiendo que monte... Muy laggados, vamos Uhhh viene acá el tanque No le he estado por detrás Por acá Bukinii... No voy a disparar, no voy a disparar, no voy a disparar No voy a disparar... ¡Ja, ja, ja! No voy a disparar, no voy a disparar... No voy a disparar... ¡Para de que arriba, para de arriba, para de arriba! ¡Lo hackeo! ¡Lo hackeo! Yo lo hackeé Ayer la hackeamos Lo he logrado Te chupa, te chupa Si, estoy en el techo Me toco el de blanco Yo estoy acá pegado en el techo En los caños Ay, estamos ganando el juego ¿Por qué no jugás con ella? Nooo Me puse ¿Quieres el BF? El BF de Domingo, te lo regalo Toma bobo, te comiste la granada En serio, ya es tan fácil Y ahí saltó ya uno Ya empezó, ya empezó Al toque el crocante puso No le andan los cheats Jajajaja Y él ahí Están hasta las bolas Murió Yo estoy haciendo la comadreja boludo Me tiro al piso y piensas que estoy muerto La comadreja Ah, están arriba y delante No boludo, cambian La comadreja Lo voy a grabar porque es mortal boludo No, si, si, si 1080 te va como piña boludo Si, igual para jugar a 2K también Y para jugar con esta también Ahí está ¡Uhhhhh! ¡Noooo! ¡Mmm! 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 ¡Mirá, mirá! ¡Mité una gallina en el halo! ¡áncreantos fibrecaro!!! ¿De donde viene la gallina? ¡Sí! ¡Arriba, boludo! ¡Me voy a E.U.L.O, me voy a E.U.X. Allá la están arribando ¡Aca estoy! ¡Hola, hola! ¡ es la broma color! ¡ es la broma que ser... EN LUCHA CREACIÓN EN LUCHA EN LUCHA EN LUCHA Me chupo todo a la pigu Me puedo soplar la vela El periño es el ganeo mas feo que escuché de mi vida No importa 3 parche van a poner 3 parche en Battlefield En tu culo van a poner No, mire el otro No, no Es que lo parió Uno del 19 y el del 30 No el del 19 Si, te van a poner un poco de vaselina para prepararte Nooooo Se nota ese... Mejor que pusieron ganas boludo Alba te pico uno si Casi Si Toma Ahí está Ahí estamos los 4 Vos estás en 4 No, no, no Ya empezó boludo Si ¿A dónde te vas? ¿Por qué te vas? ¿Dormir? No Oye co Llévate esto Nooooo Se fue a la verga boludo No, viste boludo Los chilenos no son no boludo Jajajaja Que es esa velocidad boludo Pará un poco Eh, ¿por qué se fue el pato? O sea fue a comer Pero pará, pará, pará Aguantame que entro con la... Va a comerme esta No, 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 no Aaaaaa Paco que no sabe ni que existe el agua al agua Eh sí Igual En eso te doy la razón porque Hay gente que fuera joda Yo conocí gente que te dice No sé Mirá no, yo lo compro esto porque Me ve más rápido, me ve más cómodo Pero flaco Tomate el tiempo de decir Bueno mira, voy a buscar Eh, perro de oportunidades No, lo compro así Así De cabeza, ¿no? A cara de perro que más pa' Si, pero boludo No es cualquiera boludo Párate el tiempo Ops Ahora vamos a salir, de No jugamos No Ya yo aca por el recién no recibí de los Los ¡Los! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no había balas de lugar de responde ¡Oh! ¡U.S. troops assaulting on the run objective! ¡Un down! ¡Designado en el orden! y ahora tenemos control de full de secos ah y que camfieron! se ponen encima de los containers estos forços estamos atentando a caza Alpha 2 Dile confesen a ciencia 50% de fuerza en los containers arriba de la grúa en todo lado eso está! está, está está todo!ita está todo! se la di en la cara aaaah! aquí para abajo? quien me regaló una patrilla con el patrilla 2 xD aaaah, ahora lo queris jugar! quien me regaló una! es que no quiero estar solo ¿Y este regalo aquí? Ehh Griggarlo, Griggarle Te lo veo Griggarlo Ahí te lo vende Pablo, a Macri te vende Pablo era mi sugar daddy Y dijo que me iba a dar el color que yo quería Mi sugar daddy Mi sugar daddy No, vos ves lo que tengo que lidiar Estoy en el gimnasio y... Vos creaste boludo esas cosas Jajajaja Pensamos en darle fondo No me seguís No, no, la ITX es más chica todavía Es aquí el boludo ¿Y esta? ¡Noooo! ¡Noooo! Te regalaste, te regalaste No, me regalé Entró boludo No, no, entró No, no, entró